A ver, ságanos, ustedes que son tan méndigos codos. ¿Cuándo fue la última vez que, pues, alguien les disparó algo o que le dispararon ustedes algo a alguien? No, señoras, 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 señoras... Pues dense de santos, que no estaban en Carolina del Norte, porque ahí disparan, pero balas y a los automovilistas, man. Fíjense que un policía de Carolina del Sur fue arrestado luego de que disparó así de huevo... digo, perdón, sin motivos, contra un hombre desarmado. Oiga, pero aquí hay algo raro, ¿no? ¿Hay algún motivo para que un policía le dispare a un hombre desarmado? No, están como esa cabeza de un periódico amarillista de hace harto. Mató a su madre sin motivo. Es que algo van a haber hecho la vieja con... ¡Cállese, cállese, nah, hueste! El policía había detenido al hombre por no traer cinturón de seguridad puesto. ¿Eh? ¿Cómo? El hombre bajó de su auto y cuando el policía se le acercó, le pidió que le mostrara su licencia. Entonces, cuando el hombre volteó e intentó sacar la licencia, tal como se lo había pedido, el policía acá, Happy Trigger, como dicen allá, ¿verdad? Pues, ahora sí que le disparó y comenzó a pegarle tiros, el otro a gritarle y que se bajara del auto y déjate ahí. Y... ¿Qué gancho, señora? Sí, sí. ¿Qué nos tiene que preguntar? Pues, ahí les va la pregunta clara. A ver. Miren al policía. A ver, a ver. Güerito, ojo verde. A ver, adivinen la raza del güey al que le metió de plomazos. ¡El mexicano! Está vendida, ¿no? Árabe. Que le suba el güey del pronto el suelo. Árabe, chino. No. ¿Más? No, que no estaba fácil. No. ¿Cómo, de neta, de veras, no, antes no estaba tan fácil la respuesta, ¿verdad? Es que se anda duro el racismo por allá. ¿Era afroamericano? ¡No! Y ahí está el video. Miren el video. Ponlo, por favor. Ahí va. El policía, después de semejante a Trompeyo. Trompe sus papeles. ¡Mierda! ¿Qué? Pues es que este güey había pensado que iba a sacar en lugar de los papeles un arma, pero ¿por qué no se censoró? ¿Qué es esto? Ya ven por qué es bueno que nos tomemos el ansiolítico. Desde mañana a todos les voy a dar, ¿eh? Gracias, señora. Ya para que se dejen ustedes también las armas, que las desenfundan a la menor provocación, che. Bueno, el pasado 19 de septiembre por el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Sur, fue despedido este señor luego de que recibió declaraciones de testigos y el video del incidente, ¿verdad? Que lo inculpan de forma total. Pero hay algo bueno en todo esto. ¿Qué, señora? Siempre hay que ver el lado positivo. Que el policía era tan méndigo malo disparando que falló en todos sus tiros. Menos mal. Nomás le atinó a uno en la cadera. ¿Y un kilo de cadera no es cadera? Bueno, Gruberte enfrenta cargos por agresión grave, lo que podría mandarlo varios años a prisión. Así es que la próxima vez que quieran que alguien les dispare algo, no vayan a los Estados Unidos, mi amor, porque allá la policía les puede disparar, pero malas. Mejor quédense en México con un amigo que les dispare algo rico, por ejemplo, que les dispare unas ostiones en el centro. ¡Oiga! ¡Señora!